Fenrir, ¿cómo le haces para ser tan guapo? Bueno, pues como muchas frutas y verduras, me alimento sanamente, hago yoga... No, no es mentira, eso es cierto. Hago yoga porque como la Loli el fabampiro hace yoga ahí en la universidad y lo hace como tenemos una hora libre en nuestro horario, pues me metí con ella al yoga nada más por hacer tiempo y por acompañarla, así que hago yoga, amigos míos. No sé, el ser guapo... No es que haya algo fijo, tienes que creerte guapo para ser guapo, eso es lo principal y ya estuvo, amigo mío, no necesitas más. Compra gemas a extraordinarios precios desde Argentina o cualquier parte de Latinoamérica en la tienda de WhatsApp. Enlace en la descripción. Es hora del duelo a muerte con cuchillos. Bueno, buenísimo, amigos míos, ya estuvo. Es hora del duelo a muerte con cuchillos. Let's go. Ah, espérate, no cambié la pantalla. Siguen viendo una pantalla en negro. Este, ahora sí. Vamos allá. Eh... Puf. Vamos a empezar con esto. No sé si unas botas o... No, vamos a empezar con esto. Vale. Creo que... Creo que esta es una buena composición, amigos míos. Me parece muy correcta, la verdad. Beats... Aegis... Una Aegis, vamos a comprarlo. Vale, amigos. Uy, ya me arrepentí. Tal vez debería haber comprado un Shell. Arroba Charlie 031 001. Dice Fenrir, ¿por qué no pones a alguien en llamada para que te lea los comentarios? ¡Hijo de puta! ¡Te estás queriendo hacer el red! Ah, más te vale, puto. Este, porque, pues... No tengo a nadie. Además, luego me desconcentro. Ah, hijo de puta. Perro. Ah, hijo de puta, espérate. Ojo, ojo, amigos. Ojo. Vale, no. No me dio, no me dio. Se quedó sin mana. Él está sin mana, amigos míos. Está peor que nosotros ahora mismo y... Y gastó su limpieza. De una manera muy tonta. Vale. Estamos bien, estamos bien, amigos. Estamos mucho mejor que... ¿De qué país eres y en qué servidor juegas? Soy de México, amigo mío. Y juego en... Este... Estamos en N.A. Juego en N.A. Porque me da el Agen Latam, amigos. Uf, puta madre. Ya se ve de este cabrón. Para cuando en video de ti ofendría si es el yoga. Dije que ahí después vemos cuándo... Me voy a alargar porque va a venir el cabrón. Bueno, a ver si no se hace el red. Pero primero va a necesitarles a la alfa loli vampiro. Si no, no la conocen. Se va a ir a hacer el red directo, el hijo de puta. Momento, ¿eh? Momentito, amigos. Ojo. Puta madre, no va a rebotar. Ay, qué cagado de mierda. Bueno, le cancelamos el back, amigos. Es más, le va a congelar Lina, el puto. Ah, puta madre. Congelemos los Lina, amigos míos. Para que pierda ese... Esa experiencia que ganó con el... Con el red. Pues va a perder esa línea, eso sí, ¿eh? Tan siquiera. Vamos a ponernos... No, vamos a esperarnos a tener full para él. Para el Bancroft, amigos. Pues, Fenrir, quiero ser youtuber. Por eso dejé de estudiar. Joder, Charlie, no hagas eso. No seas imbécil, amigo mío. Por favor. Yo no dejé de estudiar, ¿eh? Bueno, ni siquiera quería ser youtuber. Amigos míos, yo quería ser youtuber. Se dieron las condiciones... Casualmente para que... Pues pudiera hacerlo, pero... Yo no quería ser youtuber. Yo quiero terminar una carrera, ¿vale? Y pues... Estudiarte digital, así que pues... A ello. Joder. Joder. Vale, amigos míos. Espérate. No. No, amigo. Joder. Qué pesado eres, Agni. Amigo. Ya recordé por qué antes baneaba Agni. En un principio baneaba Agni. Ya me acordé. Oh, yo soy solo el más cruel. Quiere ser... Eh... Prostuber, pero no tiene sheshes. No tengo sheshes, amigos míos. Para ser prosti... Prostiestreamer. No tengo sheshes, así que pues... Esto es lo que hay, amigos míos. Pero no, en serio, estudio, ¿eh? O sea, si quieren empezar en YouTube, pueden empezar e intentarlo, pero... No dejen la escuela solo porque sí. Y... ¿Quién? Ya los... Ya los ayudé, ¿no? Ah, no. Pollux. Saludos, Pollux. 14-14, amigo. Ah, buenísimo. Estamos haciendo mierda, ¿eh? Ah, no llego. No llego, amigos. Backeó antes de que apareciera el red. A ver si aparece el red, atentamente. Oh, buenísimo. Ahí está, amigos. Ah, no lo puedo coger si es cierto, espate. Ahí quédate, perro. Ah, no le di. Lo quería tirar justo para que... Le dieran todos los golpes de él. De las estrellitas. Cuando explota. No le di. Bueno, vamos para atrás porque el cabrón está como en plan, te quiero pegar todo lo que pueda. Vale, amigos. Baquemos. Vamos por nuestras riquísimas botas. Let's go. Fenrir, ¿qué pasó cuando... ¿Qué? ¿Qué pasó cuando me moríe? ¿Me moríe? ¿De qué hablas? Ala. Ah, ya. Ah, cuando te moriste. De que no estuviste... Ay, sí, te extrayamos. Hala, no hace tiempo que no te veíamos, joder. Hace tiempo que no te veía poner... Y... Que... Que si te daba mod. ¿Dónde estuviste? Que... Que... Que creímos que estabas muerto, amigo. No pasó mucho. Jugamos ahí un par de partidas y todo eso. Me acabé el Devil May Cry 2. Este... Por cierto, gente. Vamos a empezar el Devil May Cry 3. Yo creo que mañana vamos a empezar a jugarlo por si a alguien le interesa. El 3 es mi favorito. Cuéntame. Eh, pues es cosa de que ella quiera, ¿no? Porque no la puedo obligar. O sea, es la loli, pero tampoco puedo obligarle a hacer cosillas. Cuando ella quiera. O sea, yo la quiero presentar, pero si ella no quiere, pues... Ah, puta madre. Si me dio. Está lanzando muy... Está lanzando muy puto mierder, eh. El cabrón. Está muy loquillo el amigo. Este... ¿Qué les iba a decir? Así que empezamos la serie de Devil May Cry 3 mañana, amigos míos. Es mi favorito de todos los Devil May Cry. Ya saben que... Vamos a jugar a todos hasta que salga el 5. Cuando salga el 5 también lo vamos a jugar. ¿Vale, gente? Así que, pues eso. Además, el 3 es como que el favorito de mucha gente también. Qué puto. Hay que tener cuidado porque... Cuando lo enraicemos se va a tirar hacia adelante con esa mierda y nos va a intentar hacer el combo. Va a hacer lo mismo que hace un momento. El putas. Por defensa mágica, que si no... Están morirán antes de que me toquen. Oh. Se está haciendo stacks de vida. Igual me conviene un... Este... Un Soul Reaver. O... Creo que ya le cambiaron la pasiva al Soul Reaver. Igual ya no hace lo mismo. Pero, tipo, ya basta. Es que me caga porque... Es que me caga porque... Buenísimo, amigos. Espérate. Ay, puta madre. ¿En serio? Joder. Arroba GG de M96. Dice y el Dark Souls sería después de los DMC. Vale. Me quise dar. Me la juego mucho, amigos. Espérate. Me va a intentar tirar la ulti el cabrón. Yo lo estoy viendo al ser. Bueno, me puedo hacer el Red, ¿eh? Realmente. Me lo voy a hacer. Vale. Vamos al Red, amigos. El Dark Souls, pues... Yo creo que sí. ¡Ay, no le di! ¡Qué tonto! Bueno, vamos a hacer algo. Vale. Este... El Dark Souls... Yo creo que sí. O tal vez entre los Devil May Cry. No sé. Todo depende de cómo vaya la cosa. Vamos a 1v1. Tú y yo, pero apostando. El que no arriesga no ganará acá. Espérate. ¡Ay! Me quemó en serio. Me quemó la pasiva. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué ideas tiene con la Lore y tío Fenrir? Este, pues... O sea, como si quieres jugar a Smite con ella o algo así. Pues queríamos ver si... Este... Hacíamos... Algunas reacciones. Yo qué sé. Viendo Boku no pico. Una cosa así. Va a estar divertido, creo yo. También, pues... No sé. Lo del yoga es buena idea. Te enseñar a jugar a Smites no estaría mal. También la quiero poner a jugar cosas. ¿Cómo se juntaron los putos minions? ¿En serio? A mí no se me juntan los minions así, cabrón. Te lo juro. Qué puto asco. ¿Cómo? ¿Cómo por qué a él se le juntan los minions y a mí no? ¿Por qué? Ay, hijo de pie. Sílvia. ¡Hajajajaja! Ay, me sé que no me... Qué malo. Me voy a limpiar a base. Esto, mi defensita. ¡Mirán antes de que me toquen a mí! Señor patata, ¿por qué tienes una medalla de plata? Ah, porque está dando bits. A los primeros tres lugares les dan bits. Bueno, a los primeros tres lugares que donan bits les dan una medalla. Me parece que en primer lugar está, este... Ay, se me fue su nombre. Está por aquí. Un momento. Crespolocos. Era algo de locos, yo sabía. Crespolocos está en primer lugar. Y después está, este... Señor patata. Y después está Vortex o... 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 Uno de ellos dos. Pero así, este... No le estamos haciendo el daño, ¿eh? Que deberíamos de hacerle. Y eso que nosotros tenemos que... ¡Penetra a la loli! Ya basta. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Qué punto, ¿eh? Está queriendo entrar a torre el cerdo. Necesitamos penetración, pero bastante, amigos míos. Se compró anti-healing también el cerdo. Vale, amigos míos. Pero iba aquí. Ah, no se la podemos cancelar. Bueno, vamos. ¡Ah, ahí sale el red! Me lleva. Este... Vamos a comprar penetración, amigos. La necesitamos. Pero mucho. Muchísimo. A ver si no va al red directo, ¿eh? Como vaya al red directo, me... Me la va a liar muy cabrón. Puta madre. Voy a dejar que se vaya, amigos. ¡Ah, puta madre! No, no te ibas a ir, cabrón. Ok. ¿Qué tiene? No tiene ejes, eso sí. ¡Oh, espérate! ¡Pégale, pégale a la torre! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Por fin haces algo, puñetero fénix! ¡Gracias! Vale, amigos míos. Voy a ir por el red, amigos. Voy a correr por él. Lo necesito. No se lo puedo dejar. Se arriesgó bastante con ese blink. Hay que tener cuidado con su blink. Porque no lo tenemos muy presente. O sea, yo no sé aquí la gente que... ¿Qué builds más loca se hace con... Con los putos dioses, se los juro. En serio. Un acne con... Con fucking... Con fucking blink. O sea, no me lo puedo creer. Ah, qué pena. O sea, compranos esto. Vale. Ahora sí, ya tenemos penetración, amigos míos. Se va a comprar el cooldown. Es un acne molesto, amigos míos. Es de esos acnis que te van a spamear la puta ulti. Cada 10 segundos. Cada 10 segundos vas a tener un puñetero meteorito en la cabeza. ¿Dónde está el cabrón, por cierto? Está en su blue, la escuché. ¿En su blue o en...? No, no, en el fire no está. Sí, estaba en el blue, amigos. Vamos a ver si nos podemos hacer estas cosas. Ah, no, se los hizo. Bueno, da igual. Amigo, aquí. Vale, ahí lo reventamos bastante, ¿eh? Al cabrón. A ver si lo podemos matar ahorita. Ah, nos mató la torre. ¡Qué mamada! Bueno, amigos míos. Lo intentamos. Nos mató la torre. Quise rebotarle el daño, pero me bajó una torre y después el fénix me bajó. A ver si no me tira el fénix. No creo. Igual y se va a hacer minotauro por la cagada que hicimos. Lo intentamos. Lo intentamos. ¿Qué me hago? Me voy a hacer cooldown, amigos míos. Porque si no, me va a... Me va a estar spameando él más sus habilidades. ¿Dónde está el cagada? Aquí estamos. Se intentó, amigos. No salió. Algún día saldrá. 100 de 10. Buenísimo, amigos. Esa jugada va para la smite de Five Plays, ¿eh? Ya se lo hizo el hijo de puta. ¿Cómo de que no? Bueno, amigos. Así es como se pierden las partidas. Haciendo jugadas de lo más absurdo. Ahora mismo hay que... Vale, amigos. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, ¿eh? Vale. Salimos ahí. Ah, tiene anti-healing ya. Sí, es cierto. No me había dado cuenta. Qué cerdo. Bueno, podríamos vender nuestro healing para que ese item no le sirva de nada. A ver, joder. Bajo un montón. Hay que ser lo esqueroso. Ojo. 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 A ver si... Nos estamos viendo así por acá. Uff. Uff, espérate. No, me va a tirar un puto... Ah, joder, con el blink. Qué cerdo. Puedo limpiar. A duras penas limpié, pero no me va a dar tiempo de salir, amigos míos. El puto blink. Es que, en serio, ¿por qué se hacen blink? Ay, no, no está mi fénix. Me lo va a tirar. Sí, fijo, me lo tira. Es que, ¿por qué se hacen blink? En serio, gente. ¿Qué les pasa? Están loquísimas. La gente está loca. Dígale que compre Speed of the Magus. Speed of the Magus, amigos. Está bien. Entonces lo compro ahorita. No, me va a tirar mi fénix. Ah, qué maldito. Qué sad, amigos. No quería que sucediera esto. Todo por haberlo querido matar ahí. Cuando me metí a su fénix. No pensé que le diera el daño al fénix para matarme, ¿sabes? Yo dije, no me mata. Pero me mató. Dime. Sí, ya lo leí. Lo acabo de leer, al menos. Bueno, amigos míos. Vamos a ver si podemos hacernos esto de abuelo un ping-pong. No hay que mostrarnos con miedo ante él. Pesado. De mierda. De mierda. Sí. El abrir. Ay, no. Es que el Blink, te lo juro. El Blink fue lo que me jodió. Si no hubiera te dado Blink, tú hubieras estado de putísima madre. Pero fue lo que me jodió realmente. Yo hubiera escapado. Soy solo el más cruel Ay, no Venga Vale, amigos Lo destrozamos aún así, eh Me voy a comprar ahorita el Spear of the Magus Que me dijeron Me lo recomendaron, así que les haré caso Después voy a vender el Bancroft al final Para que, pues, pierda el potencial De su anti-healing Y, pues, me voy a comprar el Soul Reaver Me imagino yo Una cosa así Uf, ya va por el Ya va por el Slow, el hijo de puta Madre mía No me lo puedo creer Este... Ah, no No me gusta comprarme items así A primer nivel nada más Vendiendo el La reliquia Ahora sí me dará Me imagino que sí, ¿no? Son... ¿qué? Si lo prendo Son 400 Y... no, todavía no Un poco más, amigos Vamos a regresar Para que no No perdamos ese oro Y... Vamos a limpiar otra línea Otra línea y ahora sí nos compramos el El Spear a Tier 2 No sé en dónde está, eh Está como que muy tranquilo el cabrón Para mí que se anda planeando algo el hijo de puta Igual se está haciendo el Fire Para tirarme otra vez el Fenix ahorita Más fácil Sí, se estaba haciendo el Fire Para tirar otra vez el Fenix Está bien En vez de Bancroft Hubieses comprado Book of the Tot Por dos, por tres Madre mía Yo quise... Nunca había usado Discordia en esto, amigos La próxima vez lo compraremos Pero descuidan Esto no lo está perdido Vamos a ver si lo podemos agarrar a putazos Ah, cerdo asqueroso Muérete Ven aquí, perro Ven aquí Un básico Madre mía No, amigo mío Me vas a pagar ¿Me vas a pagar por castear, amigo mío, o no? A mí me pagas, hijo ¿Sí o no? De Afrino O tan siquiera aquí una donación, amigo mío No sé, es... Se me hace como que un poco abusivo, la verdad No sé tú Creo yo Muy a mi parecer, la verdad Es mi punto de vista Vale, amigos Vamos a volver Porque... Lo más seguro es que ahorita nos mate Si es que nos quedamos No tiene link No llega tu ulti Ah, basta, vale, perro Como llegara tu ulti Me iba a enojar Y va a estar Vamos a comprar Soul River, amigos Para... Bajarle toda esa vida Insana que tiene Depende cuánto pagaré No, Jaff Ni me pagues Aunque me pagues No lo haría Lo siento, Jaff Ay, todavía no tengo el rebotar daño, amigos No tengo el rebotar daño Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Espérate Espérate, ojo, ojo, ojo Ojo, amigos Ojo Ojo Que nos mata Ojito, 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 ojito No, no, no Nos ha visto No nos ha visto No nos ha visto No nos ha visto Bien, bien, bien Uff Oh, Dios Espérate Me tira limpio No me tiran limpio Vale Casi Voy a mejorar esto Y vamos a comprarnos Unos warts Creo yo Vale, amigos Vamos allá El rey Al Ojo El rey No, está el rey Ojo No, no, no No, no Sigue Tengo La pequeña La pequeña El rey La santa Ojo Sigue Más El rey El rey El rey Dejad El rey Sigue Del rey ah como huevos no le di que falso no puta madre como me de otra de esas mierdas me mata lo matamos ay lo matamos madre mía que sufrimiento joder que puto sufrimiento te lo juro me va a comprar el cáliz este y el de wards también no espérate joder me compro el la poción de espera no 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 me voy a comprar esta poción y me voy a comprar unas pociones así sueltas joder que sufrimiento creí que creí que me iba a matar y se iba a hacer ya todo finishaba si no si no lo mataba finishaba amigos míos puto aquí aquí el primero que muera pierde amigos míos necesitamos matarlo matarlo e ir a finiciar uf a ver si no se fue a hacer el puñetero el gigante de fuego esperamos si no amigos vale está ya eh uy uy hijo de puta hijo de puta se gastó puta madre no le di ojo 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 hombres ojo 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 amigos ojito ojito espérate dónde está el cabrón eh tiene blink el cerdo ah como ve como vos no le di al cabrón espérate espérate no voy a morir me lleva me mato el fénix aquí el que gano la partida fue el fénix amigos míos el puto fénix gano la partida las dos veces que morí el puñetero fénix bueno amigos míos ya estuvo igual y perdemos no se son 30 segundos no se si le de tiempo uf no esta muy a tope eh se lo va a tanquear se lo tanque el perro se lo tanquea eh eh le entró el miedo le entró el miedo venga fénix venga venga fénix tú puedes ganar tú puedes ganar fénix ah podemos defender todavía el titán eh el titán se defiende aún no está vaciando ya maldito ay joder puto fénix me la jugué mucho me la jugué mucho ahí quise matarlo ya para para acabar muchas gracias por el follow por cierto a todos los que están follow a ver amigos hay que defender como podamos no amigos míos me denuncian el canal no puedo hacer eso espérate me tengo que curar full para que eh me pueda agarrar putazos ven acá cabrón vale tiro blinker gente huyó como una perra todas se puede ganar gente hay que mantenernos positivos a ver a ver no viste esto sigue siendo lo mismo y el target tiene mucha vida este man así que escala al máximo no le lleva la verdad no le no le di vamos a recargar un poquito la vale estamos ahí estamos ahí defendiendo eh a puta madre este se fue no creí que le diera tiempo ok que venga dale No, me lleva Dale, dale, dale No, joder, qué asco Qué asco Cómo huevos no le di Sí está barrango Vámonos, amigos Antes de que nos venga a hacer mierda Sí está barrango de ese uno Qué falso Muy falso, eh, amigos Yo no sé Pero a mí me parece que sí le daba A ver si no está haciendo el fire No, es más que espero que se lo esté haciendo Porque si se está haciendo el fire, ¿saben qué? Yo lo voy a hacer si tiramos Porque creo que se tiró con blink Ah, no, espalda Ok, amigos Lo tenemos contra las cuerdas, eh Lo estamos Lo estamos acorralando bastante Vale, espalda Ya, ya estuvo Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, amigos Ya estuvo, es esta, es esta Esta es la buena, amigos Esta es la buena Esta es la buena, amigos Ya no hay más, es que aquí se gana Venga, 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 tíralo, 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 tíralo Bueno, no sé si ganemos, ¿eh? ¿De qué tenemos? Dos, tres minions Así sí se gana, se gana, minions Vamos a hacer que venga, ven acá Pégame, cabrón Pero minions, tranquilo, hijos de puta Me encanta cuando los minions no tanquean los perros Vámonos, amigos Si nos quedamos, nos mata Hay que ir Vamos a hacernos el red Para tenerlo y hacerlo más Más poquita Va, 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 va Y lárgate ya, lárgate pero ya Vete Uf, ahí venía, tiró el blink, ¿eh? Lo tiró, yo lo vi Yo lo vi tirar el blink, espérate Ya se va a acabar la otra poción Yo lo vi tirar blink, amigos míos Esto se acaba ya, hay que finishar Finito Finito pero ya Ojo, ojo, amigos Ok, no hay que descuidarnos con este men No sabemos qué sucias treta No, espera, juego, no me trolees Puto juego Como te atrevas a sacarme en medio de la pelea Me voy a enojar, ¿eh? Me está haciendo el bug este que me hace de que me saca de la parte Del juego, amigos míos Hay que tener cuidado Vale, está allá, está allá No hay que ponerse con los minions Va, va, va Joder, ya, ya basta Por favor Me lo está haciendo a propósito Me está sacando del juego Qué maldito O sea, soy yo contra este men Contra mi computadora Y contra la vida Vale, amigos míos Hay que evitar que limpio Estoy tratando de hacer todo el poke Que pueda Al frente Que diga Al titán, amigos Uf, esperate, esperate, esperate Uf, esperate, esperate Dale Uf, se puso enfrente de mí Esperen, minions Cúbrenme Bien hecho, amigos míos Buenísima jugada De putísima madre Ya estuvo Esto se acaba aquí Esto se acaba aquí, amigos míos Ya estuvo ¡Se ganó! ¡Se aguantó hasta el final, señores! Con todo y con la Y que la computadora me estaba trolleando Me estaba sacando del Del juego Me mandaba al escritorio Lanza tu pack Y cada vez que donen 100 muestras Muestras una foto Por una página, ¿no? Así ganará subs Joder No, amigos míos Recuerden que Este Hay sorteo de Vamos a hacer sorteo Cada mes hacemos un sorteo de suscriptores Aquí en Twitch O sea, hay solo 10 personas Y de hecho Aparte del sorteo del mes Hacemos un sorteo Cuando lleguemos a 12 suscriptores Amigos míos Así que pues Si gustan suscribirse Recuerden que con Twitch Prime Se pueden suscribir gratis Una vez al mes A cualquier canal A cualquier canal Y ese canal puede ser este Ala, amigos míos Buenísima partida ¿Cuánto fue el daño? Players da 39.000 Vaya paliza que le dimos Bueno, gente Espero les haya gustado esta partida Ala ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!